Hoy comenzó un nuevo día de combate del incendio forestal, nombrado ahora Cruce Persi, que desde el día lunes hasta la fecha han afectado 2.704 hectáreas en Tierra del Fuego. Datos preliminares fueron entregados por Juan Carlos Andrades, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, quien señaló que para las siguientes jornadas existe una climatología un poco menos favorable, dado los fuertes vientos que comenzarán a partir de las 13 horas y que se estima fluctúen entre los 50 y 90 kilómetros por hora. Andrades se refirió a la coordinación temprana que ha existido entre las autoridades. La noche se materializaron chubascos débiles, se dio el pronóstico, pero como sabemos es un pronóstico, por lo tanto tenemos variabilidad en ello. Mañana tenemos nuevamente en la mañana una pequeña ventana para el trabajo de la brigada y en la tarde vamos a tener lo que está sucediendo el día de hoy hasta 80 kilómetros, lo que nos provoca los problemas que todos sabemos. Pero esperamos que para el día de mañana podamos hacer un trabajo eficiente como lo hemos hecho hasta el minuto y poder lograr nuestro último cuadrante que está pendiente por entrar y poder dar por sancionado este incendio. Ahora lo importante también destacar es el trabajo que se está materializando en la parte administrativa y en las coordinaciones que se generan desde esta oficina regional en el sentido de ir, por ejemplo, relevando bomberos que se mantienen la misma cantidad de 23 bomberos, pero desde esta capital provincial, regional, perdón, estamos mandando personal permanentemente y en coordinación con bomberos que va relevando a la gente, no olviden que son voluntarios y tienen su trabajo y por lo tanto hay que irlos relevando. Ese trabajo se está haciendo y subyace dentro de este apoyo logístico que comentaban los organismos técnicos anteriormente. Ahí la constatación que materializa CONAF establece e incluye todo lo que es la logística propia de esa maquinaria privada y se va generando todo un trabajo, como le digo, que subyace y que está en permanente movimiento y que no se nota, que no se ve, que no se siente, pero cuando las máquinas continúan trabajando 24-7 es el efecto que se produce sobre este tipo de trabajo. Hoy día hay una coordinación estrecha entre la empresa privada que materializa los cruces y la delegación provincial por intermedio de un contacto permanente, el encargado de emergencia de la provincia con la empresa y esta oficina en la cual cuando se materializa un traslado se ejecuta una coordinación y se le da prioridad de cruce ante esta emergencia que se estaba realizando. Ese es un aprendizaje del 25 de enero del año 2022 con el incendio de Imauke. Durante el punto de prensa llamado a las 5 de la tarde, la delegada presidencial de Magallanes, Luz Bermúdez, dio detalles más actualizados. Bermúdez destacó el trabajo de brigadistas y entidades privadas que se han encargado de realizar cortafuegos, ya que estos han permitido asegurar perímetros, los cuales ya pueden ser recorridos y revisados tanto por tierra como por aire. Bueno, primero que todo, en el cobre provincial, revisado el día de allá en la tarde, con más datos de georreferenciación, se pudo estimar una nueva cifra en relación a las hectáreas afectadas, que no es que hayan crecido, sino que el que ya tenemos mejor visibilidad, no tener humo, se pudo tener mayores datos, queda alrededor de 2.704 hectáreas afectadas. Las buenas noticias siguen siendo que los cortafuegos han funcionado y de las 6 áreas que habíamos hablado del incendio, ahora son 5 las que ya están ancladas, es decir, de que los cortafuegos permiten que, o sea, y nos aseguran que esto no va a seguir extendiéndose, lo cual es una muy buena noticia. Ahora, nuevamente, el viento empezó a estar presente, sabemos que viene una jornada también del día de mañana con una muy pequeña ventana, pero que sin duda el trabajo de coordinación, pero también el trabajo técnico de quienes han estado a cargo del combate del incendio, está siendo llevado con mucho profesionalismo y está permitiendo que este incendio no siga extendiéndose, todo lo contrario, hemos estado ahí con la tranquilidad de que no haya ido aumentando. Por su parte, Nelson Moncada, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, destacó el trabajo técnico realizado en terreno. O sea, el trabajo técnico es importante destacarlo, acá hay profesionales que llevan historial de experiencia, el trabajo de maquinaria para hacer cortafuegos, después el enfriar el fuego con agua a través de motobombas, las piscinas han ayudado, y ahí está el tema de bomberos que nos mueve el agua hacia esas piscinas, después viene el brigadista con sus herramientas que puede ya con el fuego más aminorado puede trabajar, y después el tema del helicóptero que también es otra fuente de combate y de movilización de agua. Ese es un conjunto de elementos que no serían tal también si no estuviera este tema de la coordinación logística, es decir, buen alojamiento que tenemos aquí en la Municipalidad de Primavera ha jugado un rol fundamental también en ello, y la alimentación también de los brigadistas, se ha mejorado la conectividad, es decir, el apoyo radial que nos hizo el Ejército para mejorar nuestra cobertura radial también ha sido eficiente, y eso es un buen elemento para que los técnicos y profesionales puedan trabajar tranquilos, planificar, y obtener los resultados que tenemos hasta ahora. Tal como lo decía la delegada recién, tuve hace 20 minutos contacto con el comandante del incidente, el viento que estaba pronosticado, sí, llegó, estaba bastante fuerte, lo que hasta el mediodía eran pequeñas fumarolas, ahora se están reactivando, y obviamente sigue el trabajo a esta hora de los brigadistas para que estos pequeños reactivos no vayan a superar los cortafuegos. Por lo tanto, existe solo un cuadrante de fuego que se mantiene activo en este momento, lo que mantiene a las autoridades optimistas frente a la posibilidad de derrotar el fuego. Gracias. 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 Gracias.